Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Pumas vs Toluca, ¿cuándo y a qué hora y en qué canal ver en directo el partido por la Liga MX? Después de unas cuantas semanas de muchas frustraciones y goleadas en contra, los dirigidos por Andrés Ligini consiguieron reencontrarse con un buen nivel. Y gracias a los goles de Eduardo Salvillo y Jorge Rubalcaba y el doblete de Juan Tineno, sumaron su segunda victoria en lo que va de la apertura 2022. Pero ahora tendrán cuatro finales a ganar y para continuar en la racha deberán visitar a Toluca. Los Diablos Rojos habían comenzado muy bien esta apertura 2022, pero al igual que les pasó en el campeonato pasado, parecen haber caído en un pozo de malos resultados que los empieza a alejar del podio de la tabla de posiciones. Lo que claramente hará que el fin de semana quieran recuperarse con una victoria. ¿Cuándo y en dónde se jugará el Pumas vs Toluca? El duelo correspondiente a la jornada 14 de la apertura 2022 entre Pumas y Toluca se jugará el sábado 10 de septiembre a las 21 horas con 5, en el Estadio Nemesio 10. La última vez que se enfrentaron allí fue por el repechaje de la apertura 2021, en un duelo que Pumas ganó 2 a 1 y avanzó a los cuartos de final de la Liguilla. Por donde se podrá ver el duelo entre Pumas y Toluca. El duelo entre los universitarios y los Diablos Rojos de Toluca se podrá sintonizar a través de la señal de VIX. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.